Latina, sinónimo de fortaleza, valentía y fe. Eres justo lo que Dios quiso que fueras. Es que aún no te has dado cuenta del ejemplo que eres, del camino que has caminado y del legado que hasta el día de hoy has dejado. Tus curvas y tu acento te hacen rebasar el estándar de belleza, porque tus ojos son la evidencia de la lucha que te ha hecho quien eres hoy. Latina, diferente y feliz. Sigue bailando al ritmo de la guitarra que con cada cuerda te recuerda de dónde vienes y a dónde vas.